Pero además el ayuntamiento buscará sancionar aquellos comercios y dueños de casa que también aparten lugares en la vía pública y lucren con ellos. La semana pasada, le decía, los regidores aprobaron ya en comisiones que la primera multa sea de 1,154 pesos y pueda llegar a 1,924. Esto, si es que se reincide hasta en una cuarta ocasión, vaya de haber todavía una quinta reincidencia, se podría llegar a una multa de 1,000, de 9,000, de 9,622 pesos. Este dictamen, este proyecto que ya fue aprobado en comisiones, entrará al Pleno del Cabildo del Municipio esta misma semana.